La propuesta es muy simple. Vamos a estar durante todo el día realizando una serie de ejercicios para conectarse los unos con los otros. Yo puse primera a esta radio, ¿eh? Y creo que a ustedes les hice ganar porcentajes más que generosos que estos que ustedes me están ofreciendo. Si esto es en serio, me ofende. A vos te la tengo jurada. La tenés jurada, ¿no? Mirá qué casualidad. Yo también tengo muchísimas ganas de arreglar cuentas con vos. ¿Por qué tengo la sensación que siempre me ocultás algo? ¡No soy tu asistente, Natalia! ¡Soy la hija del jefe! ¿Querés un whisky? Dale. Comprate. Vos no lo conocés, Agastón. No sabés de lo que es capaz, ¿eh? Vos no me podés tratar así como me tratás adelante de todo el mundo. ¿Me escuchaste, Victoria? Yo he reservado aquí desde el principio un objeto, un elemento, un símbolo... que es la respuesta a todos sus problemas. Miren... y reflexionen. ¡Ve, ve, 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 ve! ¿Qué pasé? Escuchemos, te vas inmediatamente a mi oficina y vas a buscar el cheque. Tu cheque... 3 minutos, porque me voy a arrepentir. ¿Qué pasa? Estamos acá... ¿Qué es esto? Se lavan, se visten y se van inmediatamente a mi oficina. Ay, no lo puedo creer, es impresionante. Estoy emocionada, porque yo nunca vi una cosa así, es impresionante. A mí me dio asco. No, pero este romance termina acá. ¿Qué va a terminar acá? ¿Qué tal de nada? Te apuesto lo que quieras que no vuelva a pasar nada. Lo que quieras, lo que quieras. Lo que quieras. Ok. Por mí, está bien. A mí me parece bien. Las cosas hay que conversarlas. Ahora, si me van a volver a ofrecer lo mismo, yo no voy a una reunión, ¿eh? Bueno, buenísimo. Dale, yo te lo arreglo. Bueno, si vos me lo arreglas. Si yo gano, tenés que posar para mis fotos eróticas. ¿Qué? ¿Vos querés que yo haga de bueno? Yo quiero que vos hagas de perra. Mirá que fuego, ¿eh? Te espero, livianita de ropa. Las cuentas hay que pagarlas. Las apuestas también. Ya está. Soltate, acá la idea es soltarte. Soltate, 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 soltate. Ya, soltate. Si estas fotos llegan a caer en manos de alguien, se te infiltra esta información que vos tenés. No, no, hicimos una apuesta o no hicimos una apuesta. ¿No te vas a abrir una bolsa? Hicimos una apuesta. Perdiste la apuesta. La apuesta era con ropa erótica, ¿no es cierto? Sí, pero yo no me quería poner nada. Dame el muñeco, agarra esto. Eso. Dale, salí. No te querés poner nada, sácate todo, ¿eh? No te vas a hacer gracioso, infeliz. Dale. Basta. No fueras la prima de Lalo, ¿sabés qué, no? ¿Qué? Yo no te toco ni con un chorro de soda. Soy yo, amor. Claro, querido. ¿Te reconozco la voz o pensás que me olvidé cómo es tu voz? Bueno, decime qué querés, que estoy reocupada. Apurada. Papá, papá, papá. Primero. Tranquilidad. Yo estoy muy tranquila. Lo que pasa es que los pintores pintaron el baño de Lila y quedó un horror. Parece una casa de depilación. Pero lo elegiste vos. Obvio, si no lo elijo yo, no lo elige nadie. Confío en tu criterio. Vos sabés que yo de esas cosas soy medio daltónico. Bueno, ¿qué querés? Te quería decir que Julia se va a esconder, digo, perdón, te va a llamar más tarde para que concertes unos papeles. Ay, qué divino, me alegro. Para que me firmes unos papeles, sí. Gordo, te estoy diciendo que no tengo un minuto. ¿Antes cómo me decís que Julia me va a llamar para que vaya a firmar unos papeles? Son importantes. ¿Eh? Zapatilla de goma. No, digo, que anda terminando para el fin de semana porque ahí voy a tener que... Nada, nada. Acá está... Está... Ahí tenemos un ambiente afable, amable. Que ya la estamos pasando más o menos bien. Disculpa una cosa. Sí, Julia, ¿qué querés? Ay, estoy acá. Les tengo que entregar algo. Bueno, sí, te decía que terminamos la casa de una buena vez, que así Teo está preguntando ya, quiere venir a comer. Ay, querido, me tenés harta con esa cena. ¿Crees que te diga? Esto ya es un dolor de cabeza. Bueno, no, Teo no está preguntando. Soy yo el que está insistiendo. Negocios son negocios. Business son business. No, Julia está acá. Así que te mando un beso. Sí, un besote. Hablamos. Me encuentra siempre. ¡Ofe Pela! ¡Ofe Pela! ¡Ofe Pela! ¡Ofe Pela! ¡Bravo! Bravo, bravo, Lola, bravo. Yo nada, vos sola le pusiste el cuerpo a esto. Motivo del 40 aniversario del Mofe Pela, movimiento feminista de periodistas latinoamericanos. Se celebrará en Buenos Aires el encuentro anual del movimiento en el que se galardonará a las mujeres destacadas del periodismo latinoamericano. Se anuncia a través de esta visiva la nominación de la señorita Dolores. ¡Ofe Pela! ¡Ofe Pela! ¡Ofe Pela! ¡Ofe Pela! ¡Ofe Pela! ¡Ofe Pela! La feminista. Por tu nota sobre los problemas, digamos, en los órganos genitales femeninos, no, ha sido nominada. Y de Silvo, Lola Padilla es una de las periodistas preseleccionadas en las cuales saldrán las finalistas que irán a la cena anual del movimiento y allí, una de ellas será elegida, ¿qué dice? ¡La mujer de Año! ¡Ofe Pela! ¡Ofe Pela! ¡Ofe Pela! No, no puede ser, no. No, no, acá hay un error. ¿Cómo es un error? Porque no, no, no puede ser que... No, me parece muy bien, tu amor propio, la bien está muy bien, el orgullo, todo muy bien, pero a esto le viene muy bien la revista, el dinero, el prestigio, etc., la cantidad de cosas que entramos a otra dimensión. Así que mañana, entregaré los diplomas e irás a buscar esto mismo vos y ganarás el premio. ¡Ofe Pela! ¡Ofe Pela! ¡Ofe Pela! ¡Ofe Pela! Bueno, a trabajar, por favor. Todas a trabajar, a ver. Gracias. Me encanta. Te felicito. Nada más. Bien. ¿Por favor? A ver si adivino, hoy me vas a creer. No, me vas a odiar. No, no, o sea, que no me doy cuenta como... ¿Me estás diciendo que soy una histérica? No. A ver cómo me llamo una persona que ha cambiado opinión todo el tiempo. Ah, no, mira. Vos con tu tiempo hacé lo que quieras, porque único que me falta que yo me tenga que hacer cargo de eso, ¿viste? ¿Y si quieres estar con vos? No, no. Dale, sí. No, no me toques, no, no me toques. No, por favor, no me toques que me haces mal, en serio, me haces mal. Te lo pido. Pero que te moleste, irá, tomá algo conmigo, un licuadito, que nos vamos a poner por el costado. Bueno, bueno, está bien. No, no, mejor no. No, 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 mejor no. No sé, no me atosigues. Por favor, por favor. No, pero Lola fue la mejor decisión que tomé en años. Sí, pero todos se lo debemos a Lalo, porque si no fuera por él, ella no existiría, ¿verdad? Atrás de toda mujer hay un gran hombre. Sí, pero es la gran verdad eso. Es cierto eso. Y hablando de mujer, ¿cuándo me vas a invitar a esa cena? Carola, Carola, Carola. Mi mujer, Carola. Se está encargando de eso. Ah, entonces, porque quiero decirte, y tenés que saberlo, me muero de ganas de... de probar esos manjares que prepara. Hola, Carola. Julia, habla. ¿Te dijo tu marido que te iba a llamar? No, 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 no me pidas que vaya ahora, querida. ¿No me matás? A ver, Carola, usted sabe que yo no me animaría a llamarla si no fuese por algo realmente urgente, ¿no? Ajá. ¿Qué? Su firma. Mi firma, mi firma. Esa empresa, así mi firma, querida, no camina. Y no, lamentablemente no. Bueno, chiquita, en medio de... A ver, Carola, espéreme un poquitito que tengo una llamada, ¿eh? ¿Quién se cree que es esta chiquita para hacerme esperar a mí el teléfono? Por favor. Hola, tío. Estaba a punto de llamarte. ¿Cómo estás? Sí, me llamaron recién de España y me dijeron que tenés que tener todo listo para mañana a la mañana. Así que te vas a tener que quedar trabajando toda la noche. Qué lástima. Sí. Bueno, bueno, bueno. Ahora te llevo todo. Chau. Carola, acá estoy de nuevo. No, 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 gorrita. Es imposible hoy. Me tenés que avisar con anticipación. No me podés avisar a 100 en día, ¿entendés? Pero me habías dicho que en 20 estabas acá. No. Lo que pasa es que vos no entendés bien, mi amor. Vos no podés atender dos teléfonos al mismo tiempo. No, bueno, Carola, lo que pasa es que no. No, lo que pasa es nada, mi amorcito. Cuando yo pueda, pasa un segundito, ¿entendés? No sé, más tarde, mañana, vemos. Y te lo firmo. Chau, chiquita. ¿Te cortó? No puedo creer que el Mofe Pela te nominó para ser la mujer del año. Te da cuenta, es lo que yo digo. El mundo está al revés. Sí. No puede ser. No puede ser. Me lo tendrían que haber dado a mí. Yo tendría que ser la mujer del año. Escúchame, la vengo remando desde que nací, hace 28 años. Vos tenés cinco minutos de mujer. No van a dar a mí. No, para mí no me lo van a dar. Pero ¿sabés qué me preocupa? Que crean que yo encima soy aliado. Aliada, ¿por qué? Igual, te digo una cosa, es un premio con reconocimiento internacional. Es muy importante. Te va a venir bárbaro ganarlo, si lo ganás. ¿Qué lo voy a ganar yo? ¿Soy un falso travesti? Me lo van a dar a mí. Como si me dieran el premio al astronauta del año. Cualquier cosa. Bueno, igual no te lo ganaste todavía. No. Sobos candidata. Candidato. Candidata. ¿Cómo va? Candidata. Bueno, pero pará. Lo importante. ¿Qué te vas a poner? Me ha acomodado todo, ¿eh? Uh, la isla de las Amazonas. Bueno, te pido un favor y te voy a dar un consejo para atravesar esta experiencia lo más tranquilas posible. No toques ni mires mucho, ¿puede ser? Limitate a lo que vinimos a hacer y nos vamos a casa. Hola. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Bárbaro? ¿Tú? ¿Bien? Noche de sorpresas. Delicado. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Dolores Padilla, ¿verdad? Verdad. Sí. Bueno, perdón. Miriam Pavés, la presidenta de la fundación. Ah, qué bueno. Mucho gusto. ¿Qué tal? Les presento a Sandra, mi asistente. ¿Qué tal? Hola. Hola. Me imaginaba diferente a ustedes. Ah, perdón. ¿Diferente? Bueno, todos tenemos la imagen de la tapa de la revista Don. Ah. La mujer brujo. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Y vos no sos Graisla? Sí. Sí, Graciela Neira, mi amiga, mejor amiga. Sí. Llegaron justo. Está por empezar la entrega de diplomas. Ah, buenísimo. Buenísimo. Sí. Dale. Nos vemos después. Un minuto. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Sandra. Chao, Sandra. Sí, más caripelas. Acá lo de mejor amiga me parece que se puede jugar en contra, ¿eh? Ah, claro que sí. Me voy para allá. Que hay unos drinks. Bueno, dale. Después te veo. Yo te espero acá. No me dejes solo. No solo. Bueno, y la última nominada ha sido una sorpresa incluso para nosotras. Ella ha sido capaz de hacer girar el rumbo de una de las revistas con las que más diferencias teníamos. Su nombre es Lola Padilla. Estas hermosas mujeres no son más que el complejo de cientos, de miles, de millones de mujeres. Que desde sus pequeños espacios... ¿Qué tal, Aguirre? ¿Cómo le va? ...de día a día la reivindicación de los derechos... Por un momento pensé que estaba en otro sitio. Cuando te escuché. Qué cardú, ¿eh? ...elegidas por su aporte inagotable a la igualdad, solo una de ellas tendrá acceso al galardón principal. Me sorprende. ¿Y Lola? Por allá. A ver. ¿Qué dorado? Son todas como iguales. No, no está de dorado. Está de verde clarito. ...acerca de el hombre ideal... No traje los anteojos. Ay, a ver si yo le puedo... Si la autora del mejor trabajo será la ganadora de los premios... No. Difícil encontrar. Perdón, mi cartel de mujer. ¿Qué? Las nominadas tendrán 24 horas para presentar sus trabajos. Y por fin, mañana sabremos quién es la elegida a mujer del año 2007 por esta queridísima institución que represento. El movimiento feminista de periodistas latinoamericanas. ¿Te tengo una misión? ¿Una misión? Sí. Buenísimo. ¿Qué? Ah, no. Si es por lo del papel de su mujer, no. No va a poder. ¡Shh! Ni mi edades no. Ni mi edades. Pero usted me había dicho de... Escucha, buena cosa. En estas historias están gestando algo. Cosas importantes. Cosas importantes que tenemos que proteger. ¿A qué se refiere? ¿A qué? A nuestra estrella. Nuestra ganadora. Nuestra cuina. Y es Lola Pañilia. Ay, Lola. Sí, divina. La adoro a ella. Divina. Tiene que ganar, Julia. Tiene que ganar. Tiene que ganar. Bueno, ganamos, perdimos. Igual nos divertimos, ¿no? Lo importante es competir. Sí, lo importante es competir. Tiene que ganar. Escuchame una cosa. Te apostás. Ahí. Sí. Armada. Sí, va a ganar. ¿Qué pasa de llamar? Sí. ¿Va a ganar? Va a ganar. ¿Va a ganar? Y Lola, ganá. Ganamos todos. Lola, ganamos. La apostás ahí delante y lo pasás a cuchillo a quien sea. Sí, mi general. Tiene que ganar. ¿Ok? Sí, igual me parece un poco exagerado, ¿no? Ganar, ganar, ganar. Tiene que ganar. Ganar. El hombre ideal. Va. El macho ideal. El macho ideal. El hombre. El hombre. Hola, ¿cómo va? Bien, 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 bien acá Perdóname, pero estaba pensando En cómo convertirte en la periodista latinoamericana ¿Eh? ¿Eso? ¿Sí? Ay, basta, por favor, porque si no era por Aguirre Yo te juro, no me expongo a esto Te vas a arrepentir toda tu vida Nah, no sé, no creo No, la voz te lo merece más que nadie esto No, no, no te menosprecias, está muy bien, aprovechalo Puede ser, pero sabés qué pasa Me agarra justo el día de menos inspiración Bueno, te quedas tú una noche todavía Sí, pero no me alcanza ¿No? No sé, no sé, creo que ya perdí todo Que ya no sé cuáles son las características del hombre perfecto, del hombre ideal No olvides Te puedo ayudar, si querés Digo, a pasar la noche, a darte una mano con cómo es el hombre ideal Prepara un café muy bueno que te mantiene despierto Yo te, 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 eh, despierta, perdón Te, te aliento, no sé, para darte una mano, digo No, prefiero intentarlo sola Bueno Bueno Suerte No, ya, 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 no quiero más ¿Por qué no paras un poco con esto? Que voy a traer la comida Porque quiero terminar y después como algo Me caliento algo en el microondas, no importa No, 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 bueno, pero por lo menos lémelo a ver cómo está quedando ¿Te lo leo? Sí, sí, lémelo ¿Ves que te lo lea? Sí, sí, dale Bueno Esperá Punto Ahora, bien El hombre ideal es aquel que te cuida en las noches tormentosas Luchando por mar y por tierra en épocas glaciarias Soportando la adversidad Mientras que la mujer está a salvo en el tibio nido Así como el príncipe se debe a su soberano, así la mujer se debe a su marido Y él solo exige a cambio, cariño, buena cara y obediencia Un precio muy escaso para tan enorme deuda ¿Qué es esto? Lo que estoy escribiendo Esto es cualquier cosa ¿De quién estás hablando? ¿De un cuadrúpedo? ¿De un ocelote austral? ¿De qué es esto? Eh, a vos te conviene ganar ese premio Con esto te vas al tacho No No, al tacho no Sí, 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 al tacho, al fondo del tacho No, 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 está bueno Cualquier cosa, por favor, borrá todo esto y escribí algo en serio Vos pará Delete El varón ideal todavía no se ha enterado que lo es Y probablemente nunca lo sepa Simplemente porque no especula con eso ni con nada No especula cuando quiere quedarse haciendo un café para ayudarte a pasar la noche Ni cuando te alienta a enfrentar tus desafíos A Lola la desvelaba encontrar al hombre ideal A mí, haber pensado que Martín ocupaba ese lugar Me causaba pesadillas ¿Viste todos los proyectos que tenías y sueños? Bueno, olvídate, Grace Olvídate de todo Jugaste conmigo y te equivocaste Te vas a arrepentir el resto de tu vida, ¿sabés? Olvídate de la radio Olvídate de las propuestas De las reuniones Olvídate de todo Yo soy un hombre de contactos Y conozco mucha gente Y me voy a encargar personalmente de que nadie te dé trabajo en el medio ¡Te vas! ¡Afuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Te quedaste sin trabajo! ¡A la calle! ¡A la calle! Hola, hola, hola Ay, hola, hola Ay, ¿cómo estoy hoy? Ay, sí Comunicate con mi mujer Sí Y coordinó un horario para la firma de esto Sí Hi-Fi, buenos días Sí, me tengo que fijar si está ocupado Espéreme un segundito, ¿eh? Es para usted Es para usted Es de mofe, pila ¡Fuego! ¡Fuego! Pásame con los bomberos Sí, yo te lo paso Yo te lo paso ¡Vaya, vaya! Ya le comunico, ¿eh? Ya le comunico Estoy... Bueno Muy orgulloso Claro que Hoy de... De noche, por supuesto A la tarde Al cóctel Gra Ok Adiós, gracias Gracias, gracias 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 Ok, entonces Señores Quiero hacerles un anuncio Por favor acérquense No se preocupen Ven, veo tu cara Ya, soledad Por ser contentos Quiero decirles Que tu nuevo llamado El movimiento feminista El periodista latinoamericano Y nos anunció Que Lola Padilla Por favor Acercate Es una de las finalistas Para la mujer Del año ¡Felicidades! Hoy nos vamos a enterar Estamos todos invitados A un cóctel Y nos van a anunciar La ganadora Realmente estoy muy orgulloso Como un padre Como un tutor Encargado Realmente Lo que hizo Lola Fue muy valiente De alguna manera Esto ayuda mucho A la editorial Es la primera vez Que una revista feminista Da un premio A una revista De tendencia masculina ¿No? Y eso es muy importante Imagínense Imagínense Los nuevos lectores Las nuevas Lectoras potenciales Que se van a unir A nuestros lectores fieles Y esto va a ser El batacazo Que realmente Estamos buscando ¿Verdad? ¿Verdad? Si esta Se llega a ganar Ese premio Olvidate Olvidate De la vida Como la conocíamos Hasta hoy Olvidate Tan grave Para tanto Pero por supuesto ¿Qué te crees? Nos va a volver locos Y encima Va a tener razones Y vos decís Que va a venir La revista Así como Pero olvidate De la revista La va a convertir En un pastín feminista Se va a llamar Café con tortas Tortilla y queso No sé cómo se va a llamar Va a venir con todas Esas manualidades Berretas A eso sí tenemos suerte Qué horror Qué horror ¿Qué es lo que vas a hacer Mi amor? Igual Quédate tranquila Que yo tengo Todo pensado Ay, cine Cuchini Con quién te pensás Que estás hablando Por favor Yo sé Yo sé Con quién Mira ¿Qué tenés ahí? Mira ¿Acá? Y tengo otras peores ¿Eh? Cortitos Imagínate Imagínate Cuando en la fiesta Las mujeres vean Estas fotos Imagínate Imagínate ¿Dónde las conseguiste? La sacaste vos La sacaste vos, Gastón Le hackeé la computa Victoria era una mujer Inteligente Y podía entender Las elucubraciones De Gastón Pero por sobre todo Era una mujer pasional Y no podía manejar Sus celos No ¿Te acostaste con ella? Por favor ¿Cómo podés pensar algo así? Por favor Justamente Por su parte Gastón Conocía muy bien a Victoria Y sabía que iba a ser difícil Convencerla Sobre el origen de las fotos Era una traviespa Le tuve que tender Una trampa Pensé que me conocía Mujer Por favor Por favor ¿Vos a ganar mucho con esto? Mucho ¿En serio? ¿Y con ella no pasó naranja? Oye una cosa, chiquita Acá adentro Yo solo tengo ojos para vos ¿Y afuera? Acá adentro Yo solo tengo ojos para vos No me gusta Pero Pero me gustas tanto Ay Carola ¿Cómo le va? Está hecho un leopardo Qué linda que está ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Qué pasa? No, nada Tenía ganas de ver Qué tiene Aguirre Planteado para hoy No, viene tranqui el día Tranquilito Ah, ¿no tiene ninguna reunión? No No, anotado no hay nada No creo que se haya olvidado De avisarme Lo que pasa es que Aguirre Es muy olvidadizo, ¿sabés? Sobre todo en nuestro aniversario Si me conté O tampoco tiene nada No, no porque teo se fue Y no vuelve Así que no Ok Bueno Muchas gracias Adiós Qué hermosa que está Hola ¿Qué te pasa a vos? Ay, ¿lo sentiste? Sí Sí, me pasa algo Ah, sí, ¿me tenés una cara? ¿Te vuelvo a que te haga? Sí Eh, no Estoy preocupada Hablá Larga Bueno, es que Nicolás me invitó a salir Muy bien, bebé ¿Te parece? Y sí Si no tenés nada que perder Oh, sí La dignidad Ah, me ves asustada Ay, ¿qué vos pensás? Ey Hola, Grace Grace, te habla Facundo Si estás por ahí me podés atender Estoy recibiendo tantos llamados en estos días Me vuelvo loca Parezco una oficina circulante Lo apago Lo apago porque Es muy mala educación Ya se escucha Bueno, Grace Estuvimos pensando Y armamos Una propuesta Y un contrato Mucho más interesante para vos Ah, sí Y sí Sería una propuesta económica Mucho mejor Y la posibilidad de hacer El programa de las crónicas femeninas Pero yo había entendido Que no había lugar en la grilla, Martín Grace Vos nos pusiste primero Si querés hacer este programa Nosotros te vamos a dar Todas las armas para que lo hagas Y que sea un éxito Esto nos conviene a todos A ver, sí, sí, sí Resumiendo Lo que te ofrecemos sería esto Una mejora salarial importante Y tu programa al aire Con el control total en tus manos ¿Qué nos pasa con esto? No entiendo No entiendo Toda la vida me pediste Tener una vida social Mostrar la casa Los arreglos Los colores Las guardas El jean El hidromasaje El secador nuevo de pelo Querido, querido Querido No empieces de nuevo con eso Voy a empezar ¿Cuánto? ¿Qué es eso ahí? Ay, por Toda tu vida Toda tu familia Tu padre Tu abuelo Tu tío abuelo Toda la sepa Invita a comer gente a su casa Y no puedo presentar A Teo A mi mujer Y no puedo llevarlo a comer a mi casa A la representante de los inversores Vamos a seguir con esto Vamos a seguir así, querido Vamos a seguir ¿Cuántas veces sea necesario? ¿Cuántas veces sea necesario? Te voy a decir Que hasta que yo no esté preparada Y la casa no esté brutal No viene nadie a comer Ni siquiera Dios ¿Ok? Por Dios No me pases tu poder Tanto que se peleaban Como perros Gatos Ratones Y te terminaste comiendo Este caramelón No me comí nada No, no No seas humilde Conmigo no me mientas Por favor Te pido ¿Te podés concentrar En lo que te pedí? Dame la foto Dame la foto Bueno, ¿qué me decís? Que te contesto Con una condición Te voy a contestar A ver ¿Desde cuándo me ponen Vos condiciones a mí? Desde ahora En este momento ¿Qué querés? Lencería Erótica El que me preste Es la lencería erótica Con la que sacaron esta foto Lencería para Para verte la No Sí, sí, no Yo qué sé ¿Qué te tengo que estar explicando Mi vida personal? ¿Te prestás? Un trato hecho Ser una mujer independiente Y apasionada por su trabajo Estaba rindiendo sus frutos Todo lo que pudiera pedir Estaba en ese contrato Y no estaba dispuesta A dejarlo pasar No vaya a ser cosa Que se repintiera ¿Alguien tiene una virome? Yo tengo Yo tengo Yo tengo Por favor Y ahí mismo Me di cuenta Que faltaba un detalle Nada menor Veo que falta Un detalle muy importante En el que no pienso Ceder un centímetro ¿Qué? Bugui Tiene que ser parte Del nuevo proyecto Si no lo sigo Ok No hay problema Y con lo importante Mejora salarial Lo que vos quieras Grace Señores Es un placer Hacer negocios con ustedes Che Grace No lo puedo creer Lo manejás como querés No Estamos Agá Explícamelo bien No, no, no Te admiro Te admiro tanto Porque al final conseguís todo Lo único que me admiro en el mundo Te digo la verdad Sí No, lo único que traté de hacer Que me salió esta vez Más o menos bien Es que pusieran las cosas Un poco en su lugar ¿Viste? Porque vos y yo Con el trabajo que hacemos Todos los días Ayudamos a que esta radio Esté en el primer lugar Eso en cualquier lugar del mundo Se paga Se paga bien Acá Gracias Grace Gracias por tenerme en cuenta De nuevo De nada Bugui De nada Vos te lo mereces Trabajás un montón Y me ayudás mucho Y yo sin vos no puedo Ni ir a la esquina Yo sin vos tampoco Porque digo Son mi fiel compañera En esto Y en lo otro Sí, hacemos un buen equipo Podríamos festejarlo ¿Eh? El aumento El nuevo proyecto Nosotros Dos Como humanos Como que hay cosas Que te quiero decir Y no me animo Y de repente Podríamos Digo Ir más allá De poner un par de temas Yo ahí Vos acá ¿Qué te parece Si voy a comprar un champán Lo tomamos Me encanta ¿Te gusta? Me encanta Dale Me voy a comer Pará En tu casa ¿Qué es la mía? Porque acá no ¿Eh? Es que es tu casa ¿Qué es la mía? Lo voy a traer acá a la radio ¿Aca? Sí, acá Lo vamos a tomar en vivo Hay un poco de morbo ¿No? Vamos a empezar Que efectivamente Abajamos Tiene la luz eléctrica Trabajamos las dos familias Bueno Grace Facundo de nuevo Llamame por favor ¿Qué hace acá señora? Nada querido Nada Bajaba vos Mi amor Estoy limpiando No, limpiando No, en realidad Estoy mirando Pues soy una obsesiva De la limpieza Me parece que está un poco sucia Después le pasamos un trapito Nada, porque la vi acá Vos no me viste a mí ¿Entendés? No me viste Toma No, no Me comprometes Querido Por favor Yo soy la dueña de la empresa ¿Entendés? Si yo te doy dinero Vos tenés que aceptar el dinero que te doy ¿Entendés? No me viste Ahora Eso, baby Estamos a mano con esto Muy bien Qué lindo Bueno Y lo que te quería terminar de contar Es que realmente fue espectacular la negociación Me fue como nunca Pude poner todas mis condiciones Toda la renovación del contrato Tal cual yo la necesitaba Realmente te digo Haber negociado eso Con esos dos personajes siniestros Que tenía enfrente Es digno de que me felicites No sé Es que te felicito La verdad que te felicito ¿Sabés qué conseguí? Que a Bugui también le renovaron el contrato Y le dieran 15 días más vacaciones Porque el pibe está ahí adentro Esa pecera prácticamente Sin aire acondicionado No tiene condiciones de trabajo dignas Viste Y yo sin él no puedo hacer nada Él es un operador de lujo para mí Nos entendemos con la mirada Y todo Viste A mí me funcionaba realmente Muy bien con él Muy bien Estoy muy orgulloso Muy contento De mi amiga Porque hace mucho tiempo Que venís con esto Y te lo agradece Hace cuánto que vengo con esta idea De las crónicas Mil años realmente Un montón de tiempo Un montón de tiempo Realmente esto te digo Demuestra que todo es posible Me encanta Claro que todo es posible Si no mírame a mí Pintándome como si fuera La reina de la primavera Ahí te tengo con buena luz Ahí va Ahora una más Sí, sí, sí Así, así Pelina Pelina La colita Llego que las pondrás en internet Después, ¿no? Las fotitos ¿Qué internet? ¿Qué internet? Son para casitas Bueno, entonces después Te saco yo a vos también Lo que quieras Sácame fotos Y después nos podemos sacar juntitos Hacemos el primer plano de esto Hacemos un videíto ¿Quién es? Sí, doctor, sí, sí Si no estás acá en cinco minutos Te mato Ya voy para allá Está bien, está bien ¿Quién es, Patricio? Me tengo que ir Se acabó la sesión Pues estás loco Si me falta que yo te saque fotos A los dos juntos Mañana, mañana sacamos ¿Qué mañana? Porque después quedan ahí Adentro las mías solamente Y después las vas a vender vos Yo no voy a vender nada Mirá Tengo que hacer algo urgente Me voy ¿En qué andas, Patricio? Ah, Lola En esta carpeta Son las tres finalistas Te la dejo por si la querés leer Ah, bueno Bueno, muchas gracias Perfecto Esta noche Es muy importante Para todas nosotras Y para mí Ni te imaginás Lo raro que es todo Pero bueno No pasa nada Gracias Estamos muy bien Como fue Pela Gracias a todos Gracias Monfe Pela Vamos con Monfe Pela Monfe Pela Cuarenta años Monfe Pela Felicitaciones Bueno, bonita Felicitaciones Monfe Pela Llegamos a los cuarenta años Bien Felicitaciones Por la unidad Tienen que seguir combatiendo Compate Que se puede Estos hombres ¿Qué tal? Uy Monfe Pela Seguro que no sospecha nada ¿No? Seguí riéndote Ya vas a ver la que te espera Es como mira Vamos Tanta gente ¿No? Un montón ¿Eh? ¿Quién hubiera dicho Que un movimiento feminista Va a convocar a tanta gente? Estás muy gracioso Estás gracioso Sí, estás gracioso Jem ¿Sí? Te quería hacer un comentario Respecto a la invitación De la cena que me hiciste ¿Viste? Sí, sí, sí Bueno Acepto Bien No Bien, bien No, bueno, no Tampoco tanto No, no, que bien No, porque somos dos personas Que se llevan bien Que trabajan juntas Que van a cenar Como a cualquiera Como a comer No, 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 no Sí Voy a pedir un poquito de silencio Por favor Muchas gracias Y somos relegadas Diariamente Por los hombres Que nos usan Que se niegan A compartir con nosotras Los sitios de poder Que muchas veces Nos tratan mal ¿Y qué hacemos nosotras? Señoras ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos las mujeres? Nosotras estamos dispuestas A dar batalla Estamos dispuestas Estamos dispuestas A dar batalla No nos vamos a quedar Cruzadas de brazos Se acabaron esos tiempos Mujeres Se acabaron los tiempos En los que éramos Un simple objeto A la vista Se acabaron Los tiempos En los que éramos Una cosita linda Para ponernos Delante de sus ojos A esto Y a muchísimo más Mujeres ¿Vas a ir ahora? Ahora, ahora Ahora, ahora ¿Y ahora cuándo? Ahora, ahora De no dejarnos llevar Por los varones De no dejarnos Pasar por encima Y cuando digo todo Digo Todo 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 Bueno No vamos a dilatar Más este momento Las nominadas Al premio 2007 Son María José Alberti Luciana Córdoba Dolores Y la ganadora Del premio anual 2007 Es Dolores Padilla Brava 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 Estoy Muy sorprendida Gracias Te llamé Buenas tardes ¿Qué pasa? ¿Está roto? Mirá Bueno, me voy a leer Escuchame una cosa ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, sí, sí Gastón Gastón está armando Una tramoya Para perjudicar a la Lola Con la lacra Esta De pato En una sociedad Donde la mujer Es Parte clave Del mundo Competitivo Laboral Un hombre ideal Es aquel Que puede cumplir Con las mismas tareas Y compromisos Que cumplen las mujeres Que son capaces De criar una hija Y al mismo tiempo Ser excelentes profesionales Sin sacrificar nada En el camino Un hombre ideal Es aquel Que respeta Los valores De la familia Y que a pesar De las tentaciones Y las ofensas Igual Demuestra Sus sentimientos Sin miedos Sin tapujos Es aquel Que llora Como un niño El hombre ideal Es aquel Capaz de ser Padre Ser sensible Y valiente Ojalá hubiera Muchos hombres así No me merezco Este premio De verdad De verdad No me lo merezco Para nada ¿Qué haces, Paco? ¿Qué haces? Venite Este día de la madre Dejalo mejor para el postre Porque este mes Con tu compra en Garbarino Te llevas de regalo Helado de Fredo Para disfrutar Con toda la familia Depiladora Brown En 12 cuotas Sin interés De 29 pesos Con 90 Garbarino Garantía de confianza Te vas a arrepentir De tus palabras, eh Lo que sea Que vaya a ser Va a ser hoy Después de las 9 Y va a ser puntual Tenés que suspender Esa cena Es que no puedo ¿Cómo? No puedo No puedo inventar Número de texto más Sin que se dé cuenta Que tu marido va a sospechar Tengo un programón Para esta noche Opciones a granel La contraseña es disfrutar Tenés vino tinto Rosado Champagne Estás invitado En lo de Aguirre ¿A qué hora es? A las 9 Pacu, bienvenido a casa Qué placer recibirte Y además saber Que sos el novio de la nena Que yo Porque viene Se hace el romántico El enamorado El ganador De la canción melódica Y es más pillo que yo ¿Yo quién? Que yo que Lalo Invítame a tu habitación Invítame a tu habitación ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!